El amor que me atrae de mi madre, todo cuerpo debe ser, no más, por presentar mi mundo de mi vida. Llamar, que haces o no te queda, si siempre es como yo, que ríe con focas, mi lamentable, si quieres tú y que no soy así. Y todo esto me decide, que das, si siempre es un momento perfecto, pero a las cosas te pones llegar, si no te amares que te limpio tu encuentro, si solo quiero vivir nuevo atrás. Tú y yo, vivamos el momento, tú y yo, sin adentimiento, baila con su pelo, baila que te quiero. Tú y yo, ay pero que bueno, para que estemos dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. Vengo, 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 tengo caña, vengo, 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 vengo de la mano, vengo, vengo, vengo. ¡Gracias! 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 Trabajo y rojo, amor a la mexicana Tal y por el ritmo del sol, el sol suelo y no me mata Y macho de corazón, amor a la mexicana Uh, amor a la mexicana Cabecito, despacito, yo no quiero Amor a la mexicana, ay, 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 ay Yo creo que soy mi cana No sé cómo hacer para olvidar tus besos Si es como tener el cielo en el estado No sé cómo hacer para acordar tus sueños Si es como tener el cielo en el estado No sé cómo ir a lo que es tu cuerpo Y vivir de nuevo al juego de tus sueños Quiero darte así con todo lo que tengo Y el amanecer con mi grande tus brazos Por amor te estoy yo, por amor te quiero Por amor te quiero, al amor te quiero Algo que en mis sentimientos Por amor te soy yo, por amor te quiero Por amor te quiero, al amor te quiero Por amor te voy a vivir de nuevo Ven, 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 me voy a la meterla Por amor te quiero en la rueda Por amor te quiero, al amor te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, amor! Y aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Esa locura que me enloquizora Porque te llevo en mi corazón ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Y aquí está tu rosa linda Que solo quiere tu pecho Si el amor me ha dado una razón Es para entregarte el corazón ¡Y te diva! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Y aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños ¡Ay, amor! Y aquí está tu rosa linda Que solo quiere tus besos ¡Ay, amor! Amor, Amor